Let's go, vamos allá. A ver, día domingo, pero sábado para este día de rol. A ver, ¿qué pasó el día de hoy? Lo que pasó es que Roberto pierde su trabajo como más importante que tuvo. A ver, no es como que todos los días hacía de trabajar, ¿no? O como que todos los días trabajaba ahí, pero lo intentaba siquiera, lo intentaba siempre que podía sacar de algún beneficio de esto, de la empresa, lo hacía. Como cuando estuvo viviendo a varios lugares y cuando el último quiso también hacer un contrato en este entonces de este, no sé cómo, Hent House creo que se llamaba. Y vamos a ver, ¿qué más puedo decir de este día? Va a ser solo un día de rol solo con Yaisa porque lo demás no es tan como relevante. A ver, hay un rol pequeño con Noah que solo es como ellos hablando, como generando confianza, nada más. Y nada más, yo diría que disfruten del rol de Yaisa que es sobre esto que dijo ayer que iba a ser uno, un... Esto de como profesor, ¿no? Roberto de profesor, el profesor Salazar, dando clases de besos no prácticos, teóricos. Y nada más, vamos allá. Esto es una clase personal, o sea, quiero decir, la clase que cuesta dinero. Es broma, es broma. Si te he aprobado no podría pagártelo. Vale, a ver, soy el puto profesor, ¿vale? Así que respétame. Ay, perdón, lo siento. Voy a ir para allá y voy a, de repente, o sea, voy a dejar de ser Roberto y voy a empezar a ser Don Salazar, ¿vale? Don Salazar, venga, vale. ¿Qué edad tiene usted, señorita? ¿Reddington? 22 años. ¿22 años? Y usted se le ha dado un pico. Solo un pico. ¿Y cuál es la razón de todo eso? Pues mi pasado, supongo. Tu pasado. ¿Y puedes contarme un poco tu pasado? Sí. Siempre he sido muy tímida y desconfiada con la gente y siempre he estado con mi familia. Nunca he sido capaz de relacionarme con otras personas. Cuando quieras jugamos a la Switch. Bueno, cuando hubo problemas en la familia me asusté y decidí irme a España a estudiar para alejarme de todo el mundo. Y bueno, allí en España solo me concentré en estudiar, nadar y bueno, conocí a Didi por las redes sociales. Y ya cuando llegué aquí de vuelta solo... Didi era tu ex, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto, perfecto. Y bueno, ya cuando llegué aquí, Didi quiso algo conmigo y yo le dije que... Silencio, chat, que se está concentrando. He hecho nada así y bueno, solo me di un pico con él. Y de hecho se lo di justo ahí, a la izquierda. ¿Qué es importante? ¿Quién se lanzó? ¿Se lanzó él? ¿Fuiste tú? Pues a ver, él estaba sentado a mi lado, yo estaba muy cerca de él. Le miré, me miró y le di un pico. Ah, o sea, fuiste tú. Sí, le di un pico yo. Un beso con un chico, lo primero que tenéis que hacer es gustaros, ¿vale? Sí, vale, vale. Si no os gustáis, no os liáis. Si os gustáis, te lias. Vale, o sea, que os... Si te gusta un chico, te tienes que saber tú al 100% que al chico le gustas tú. Y viceversa también. Si tú fueras un chico, tienes que saber que la chica está por ti. Porque si no, imagínate que te lanzas y la chica te dice... No, qué asco. O al revés. Tienes que estar 100% segura. Como me pasó contigo en la playa, ¿no? Vale. Perfecto, seguro de que no tiene ningún trauma ni fobia. Perfecto. ¿Cómo que conmigo en la playa? Claro, te di un beso en la mejilla y te quitaste... Soy don Salazar. Uy, perdón. Lo siento, se me olvida. ¿Qué te pasó en la playa? Pues conocí a un chico que se llama Roberto y sin querer le pegué. Fui a darle un beso en la mejilla y, bueno, no sabía que... Pues el chico ese pues era un poquito, no sé, tímido o fobia, no sé. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No es lo mismo un beso con lengua que un beso en la mejilla. Un beso en la mejilla no necesitas un 100%. Necesitas bastante menos, quizá un 65%. No, entiendo. Vale. Entonces, pues eso. Pero ten en cuenta que había factores externos. Roberto me dijo que había factores externos porque he hablado con él. Y el factor externo era que estaba tu familia en... ¿De los besos buenos? Sí. 100%. 100%. O sea, si es un beso en la boca, 100% seguro, ¿vale? Tienes que estar al 100% segura. Claro, claro, si no, no lo ves. Bueno, sí. Ok. Eso me ha quedado clarísimo. Si te la quieres jugar, lo que pasa es que lo vemos te la juegas y te llevas un tremendo... Ya sabes. O sea, lo que es una cobra. ¿Y qué pasa cuando...? ¿Te haces la cobra? Sí. Sí, supongo que la cobra es cuando hace shiup y se quita. Claro, cuando tú vas ahí y dices, ven aquí. Y la tía dice... Una, una... Vamos, que se rompe el cuello, ¿no? Se rompe el cuello, hace la cobra. Hace literalmente... ¿Cómo se hace? Crack. Vale. Y su corazón también hace crack. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eso es. Pero si me esquiva, ¿qué pasa? Si te esquiva, pues tú tienes que intentar como que no te ha dolido. Aunque tengas lágrimas en los ojos. Tienes que intentar como que... Ah, bueno, bueno, no pasa nada. Y ya pues... Ya no la puedes hacer en tu puta vida, ¿sabes? Si te hace la cobra, tú no puedes estar así. Claro. No puedes ir así. Vale. Tienes que estar... Feliz. Sí, me cobro, feliz. Mirada hacia arriba. Me voy... Con orgullo. Como diciendo... A una fiesta. Como diciendo, pues tú te jodes, ¿sabes? Te jodes. Si me has dicho que no... Sí, sí, tú te lo pierdes, ¿no? Tú te lo pierdes. No sabes lo que te acabas de perder porque te iba... Vamos, iba a ser el mejor beso de tu puta vida. Vale. Vale, pero si la otra persona te ha esquivado, no creo que sea el mejor beso de su vida, ¿eh? Eh, porque no... Pero yo lo pienso para subirme a la moral, ¿vale? Tú lo piensas. Yo lo pienso. Perfecto. Tú lo piensas. Vale. Vale, bien. A ver, una cosa muy, muy, muy clave. Esto es muy clave, ¿eh? Hay una ley no escrita de acercamientos de Aiza. Apunta bien. ¿Cómo que acercamientos? Apunta bien. Apunto. Sí, sí, apunta, apunto. Uno de la pareja se acerca un 90% a la cara. Y la otra persona tiene que terminar con ese 10%. O sea, que primero hago yo la jugada, me acerco un 90% y así él tiene que hacerle el 10%. Si tú te acercas un 90% es porque... Al otro le toca el 10%. Claro, él tiene que saber que si tú te acercas un 90%... Estras, qué buena técnica, ¿no? Si él no se echa para atrás es porque quiere besarse, entonces él tirará del 10%. Si no se tira del 10% es porque es un beta. Vale, o sea que si alguien se me acerca un 90%, yo ya más o menos sé que esa persona me quiere dar un beso y le gusto. Eso es. Si tú te acercas un 90% o bueno, ya llevas un 50, 60 y ves que la otra persona se echa para atrás... Error, error, error. Vale, entonces me alejo y le digo, uy, es que tenías aquí algo y creo que se te ha caído la lentilla. Eso es. Me voy. Me voy a la lentilla o le dices, qué grano más feo tienes porque, bueno, pues no sé. Sí, en plan le digo, oye, ¿tienes algo en el ojo? Se te ha metido un poco de fealdad. Venga, hasta luego. Uf, eso es, eso es, eso es, joder. Vale, vale. Cómo sabes hacer chistes de feos, coño. Cómo se nota que eres fea. ¡Oye! Por favor, don Salazar, no se meta conmigo. Perdona, perdona. Vuelvo, vuelvo. Coge el antebrazo derecho o izquierdo, al que quieras. No, no puede ser con la mano, es que con el antebrazo, bueno, vale, sí, con el antebrazo. No, sí, con el antebrazo mejor porque tiene más carne, ¿sabes? Ah, vale, vale. Sí. No, no puede ser con la mano, es que con el antebrazo, bueno, vale, sí, con el antebrazo. No, sí, con el antebrazo mejor porque tiene más carne, ¿sabes? Ah, vale, vale. Sí. Y, eh, date, dale un beso, dale un beso al antebrazo. No se ha acordado. ¿Así? ¿Así? No ha estado mal, a ver, es un pico Sí, es un pico, creo que si hago mal El pico tiene un problema Si haces mal el pico, es un problema, así que bastante bien No perfecto, no perfecto Pero bien Vale, el beso largo Que es igual que un pico Pero mantener ¿Vale? Mantén Claro, tú tienes que Un pico es, ¿no? Pues un beso largo es Y Que empiezas el beso Pues tú ya empiezas, digamos, girando un poco a la izquierda Para que él ya sepa que O estando recto, o girando hacia su izquierda también Pues que no se choque la nariz Si le doy el pico, corte ya un poco inclinada A la izquierda, claro, eso, eso En plan, con la cabeza ya inclinada, ¿sabes? Ya le doy el pico Vale, vale, bien, bien, lo he entendido Ahora, pruébalo con el brazo Antebrazo Vale, voy ¿Así? Bien, la verdad que muy bien O sea, ya hizo Vamos No está mal, no está mal Mira, ya has hecho algo más Que con cualquier otro chico Voy progresando, me liazo con mi brazo Sí, eso es Eso es, también con tu brazo Muy bien, ya hizo Muy bien Ahora vamos a la parte un poquito más jodida, ¿vale? Vale Que es la de... Quizá meter lengua ya, ¿eh? Uf, ¿qué dices? No me voy a chupar el brazo, ¿eh? Estás en clase No digas no No puedes decir no Lo siento Vale Vale, a ver Es un beso largo Sí Pero un poco más largo Y una vez giras a la izquierda Abres boca Sí Y intentas meter la lengua Sí Hasta chocar con su otra lengua Pero aquí hay que tener cuidado, ¿vale? Sí, ¿por qué? Porque esto es innato, en verdad, ¿eh? Esto es muy innato Porque esto nadie le hace aprendido Pero todo el mundo cuando se da su primer beso más o menos ya sabe Sí Pero hay diferentes tipos de beso Que me ha ocurrido a mí con diferentes... A ver, no me besa con muchas chicas, ¿no? Sí, supongo que está el succionador, el destronillador, como tú dices Y varias cosas más, ¿no? Sí, entiendo Nunca succiones, por favor Nunca succiones, ya hizo Porque eso es lamentable ¿Larán con la lengua, o qué? Sí, 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 sí ¿Alguna vez te has mordido la lengua? No, a mí no Pero tengo amigos que sí Tengo algunos amigos que les succionan la lengua Y tenía casi, casi heridas, ¿eh? ¿En serio? ¿Pero cómo? Succionando lengua, ¿cómo van a hacer heridas? No sé, imagínate, metes la lengua y dices Joder, que la hemos... ¿Qué me he movido en mi caza? ¿Sabes? Sí, vale Y la verdad que eso no... Tiene que ser algo bastante... Vale, ¿y cómo muevo los labios? Es decir, cuando yo meto lengua, ¿muevo los labios? ¿O primero muevo el labio y después meto lengua? ¿O las dos cosas? Es que no sé Es todo como a la vez Es muy innato, yo te lo digo O sea, tiene que estar sincronizado Tiene que ser un beso lento Sí, sí Un beso rápido, violento, eso no le gusta a nadie Pero en cambio un beso lento, poco a poco Sí Opino igual, ¿eh? Creo que los lentos son los mejores Eso que es De las pelis al menos parecen los mejores No metas lengua hasta el fondo Ni estés todo el rato metiendo lengua No, no, claro Intenta que... No, no, es un poco... Creo que eso sería incómodo, ¿no? Mi lengua se cansaría Claro, claro, eso es, eso es No todo el rato ahí Porque si no es como un poco... Tiene que ser un beso lento Exacto Tampoco mucho tiempo Hay un tiempo... Esto es como un 3-1 Tres besos sin lengua Otro con lengua, ¿no? Sí, algo así podría ser, la verdad No está mal Vale, vale, vale Así que... Venga ¡Hostia! ¡Coño! ¿Así? Pero sin meter lengua No está mal, pero tienes que meter la lengua No has metido la lengua, ¿no? ¡Es que no me voy a chupar el brazo! Claro, tienes que... Tienes que... Es que... A ver, estamos en puta clase Piensa que es una boca, ¿sabes? Ya, pero es que no me voy a chupar el brazo con la lengua Soy el puto profesor Y vas a hacer lo que yo quiera Así que... Mete un poco la lengua Para deber... Me niego Llévame al aula de convivencia ¿Cómo que al aula de convivencia? Sí, sí, ahí es donde se van los castigados Al aula de convivencia Eso será... Póngame un parte y me voy Te pongo un puto parte, ¿eh? Pues en el mío me ponían un parte Y al aula de convivencia Ale, a trabajar Me cago en la... Un momento ¿Qué? ¿Vas a cargarme el parte? Te llaman a mis papis Te pongo un parte, ¿no? Vale Sí, pongo un parte Yaiza Reddington No ha querido hacer caso a Don Salazar Cuando le dijo que Se liara con su antebrazo Y le diera un beso con lengua Que te lo firme Aparte tiene que venir firmado por mi padre Ya seis meses No hace falta que sea por tu padre De hecho, por tu padre no Que esté firmado por tu hermana ¿Por mi hermana? Por tu hermana Fiona Que se lo odie a Matt, ¿no? Vale, perfecto No, no, a tu hermana ¿Sabes lo que voy a hacer con esa hoja, verdad? ¿El qué? La voy a tirar por ahí Bueno, una papelera Yo no quiero contaminarme Si quieren más clases de estas O de este estilo Sí Más me vale Que esté firmado Por fin Pero ¿cómo le voy a dar a esta Fiona? Tú verás Aquí lo tienes Me parece bien A ver cómo se queda mi hermana Me va a decir que estoy loca Eso es Pero si lengua ha estado O... A ver, repítelo ¿En serio? Repítelo, venga ¿Así? Buf Es que ahora lo mira mejor y... No tanto, ¿eh? Eh... Muy... Pierda Eh... Cabeza alta Cabeza alta Ya, ¿qué hemos dicho? Eso, eso, cabeza alta ¿Qué hemos dicho, joder? ¿Qué hemos dicho? Pero aquí no ha besado a nadie Es solo mi brazo ¿Qué hemos dicho? Tienes que... ¿Me puedo permitir? Tienes que... Tienes que ser más lento, ¿sabes? Que lo hace muy rápido ¿Más lento? Sí Y con menos fuerza, ¿sabes? Es como... No es una competición Es algo para disfrutar, ¿sabes? Si quiere volver a intentar Voy a intentar Si no, para amar otro día A ver Hostia Joder Creo que no me sale, ¿eh? Me estoy poniendo muy nerviosa, Roberto No te está saliendo, Yaisa A ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? A ver, si queréis te doy Lo intento yo Comiendo brazo Voy a ver que te veo Sí, sí, entiendo Entiendo No Entiendo Lo estás haciendo igual que yo, ¿eh? ¿Qué te dice? Fíjate bien ¿Qué me estoy fijando? Te lo digo en serio Fíjate bien Ah, vale, vale, vale Ahí Ostras Ay, mira ¿Y ahí puedo morder el labio? Ahí ¿Cuándo en ese movimiento? Eso es Cuando haya un poco de separación Puedes jugar a morder el labio Y... Y bueno Hay muchas más cosas Por ejemplo Luego las manos, ¿sabes? Sí Porque las manos están libres ¿Y qué hago con las manos? Bueno, pues... ¿Y qué hago con las manos? Eso es otro mundo Es otro juego ¿Cómo con otro mundo? Sí, porque... A ver... Acaricia la cara, ¿no? Supongo yo que sé Yo sé lo que hace Aplaudo No aplaudas Nunca aplaudas Puedes acariciar la cara O... O agarrarte a su cintura ¿El pelo? ¿Puedo agarrarle el pelo? También puedes agarrarle el pelo Sí Y los chicos estarán Posiblemente pues Te quieran agarrar Pues del culo O las tetas ¿Cómo? ¿Cómo? Sí No, 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 no Pero eso... Eso es... Eso es pecado, ¿no? ¿Eso qué es? Un poco lujurioso Eso, ¿no? ¿Lujurioso? Sí Bueno, es que al final Esto deriva en... Ya sabes Un día Didi me tocó el culo ¿Sí? ¿Y qué? ¿Te gustó? Le dije... Le dije que qué hacía Me dijo que nada, nada Y se fue ¿Y te gustó? A ver... Fue raro Una sensación extraña Era la primera vez Que alguien, ¿sabes? Que no era mi padre Ni mi hermano ni mi hermana Me tocaba el culo Ya, la verdad que... A mí tampoco me han tocado mucho culo ¿En serio? ¿Y eso qué? Creo que tengo un buen culo No me jodas ¿En serio? A ver... Eh... ¿Quieren mirarme el culo? Sí, ¿por qué no? Solo mirar Estoy valorando, haciendo crítica Mira qué culo Sí A ver... Sí, ¿eh? Es bastante normalito ¿Cómo que normalito? A ver, espérate Un momento, déjame verlo bien Vale, vale, vale La Ramona, tío ¿Cómo sería? Sería un culazo Espectacular ¿Qué? Culazo Sí, a ver Derecho Un buen culo Aquí Abajo Un buen culo Arriba Un buen culo Sí Está bastante bien Es un buen culo Compensa lo feo que eres Mira, mira Deiza, por favor, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo que compensa? Compensa lo feo que eres Tienes un buen culo No compensa nada O sea, es lo mismo O sea, es que yo no soy feo Yo sé que no soy feo Vale, tranquilo Lo siento Perdona, eso sin querer Es que me ponen No te vuelvo a ir ¿Qué? Mierda ¿Qué? Nada ¿Qué pasa? Nada ¿Por qué has dicho mierda? Espérate Escúchame Antes me has llamado fea Y ahora te he vuelto a llamar feo Y yo, que es que hemos perdido los dos Hostia ¿Nos tenemos que hacer un masaje los dos? Has perdido tú antes Ya, pero no me lo habías dicho Así que no has canjeado tu oportunidad Te lo acabo de decir yo Antes que tú a mí Ya, pero ya la habías cagado Entonces No, 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 no Te lo he dicho Vale, empate Tablas, tablas, tablas Tablas puede ser 0-0 o 1-1 Como quieras ¿Cómo que? Como quieras Lo dejamos en 0-0 Claro, claro, sí Es que hoy tú eras Don Salazar y yo señorita Reddington ¿Sabes? No éramos, ya dice Roberto Es verdad Así que 0-0 Venga, 0-0 Me parece bien Bueno, voy a por Roberto Hola, ¿qué tal? Roberto ¿Te ha pasado bien por allí? Buff mazo bien, la verdad Sí, hay buenas pistas, ¿eh? Hay buenas pistas, la verdad Cuando me pones a cuatro patas Ya está todo prendido, ¿no? Todo prendido, ¿no? Folagor, por favor Te lo pido A ver Un poquito, ¿eh? El profesor se ha intentado explayar Pero bueno La verdad que sí ¿Como que 50-50 no has sido buen profesor? Yo creo que le faltaba experiencia, pero bueno ¿Qué dices? ¿Tú puedes ser profesor de algo? Sí, sí ¿Yo? Sí Claro De conducir De conducir mal Madre mía Te puedo enseñar a conducir mal si quieres Si vas a decir que quieres ¿Mi moto? Sí, me quería ya subirme la moto Vaya Vaya, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que estaba cerrada Estaba cerrada, ¿verdad? Sube Sí, sí Ahora conduzco yo Ahora el paquete eres tú Vale Mira, me veo ¿Cómo era la potencia que ponías? ¿Qué voz? Oye, nena ¿Quieres que te iba a ir, ¿no? ¿Cómo era? No me sale ¿La del socio? No La de a tres metros Hostia Cuidado Cuidado Esto es bien ¿Cómo ibas el culo? Jaisa Déjame conocer a mí, por favor Que me digas ¿Cómo era vos? ¿Cómo era, chicos? ¿Cómo? ¿Cómo era vos? ¿Princesita? Oye, princesito Agárrate bien a la moto Princesita Estoy bien agarradito a la moto ¿Vale? No puedo, tío Oye Como lo haces Está mucho cringe Aviso Muy claro que da cringe No te jode, Caro Si está para eso Oye, agárrate bien Porque vamos a bajar a lo bestia Estoy mega agarrado Vale A ver si me ha hecho corta La queada hoy Vamos a ver si me llamas a las Doce y media No me acuerdo Que ahora te he llamado La verdad Un poco más tarde Puedes bajarte un momento, Roberto Yo me lo encontré Roberto Dime ¿Puedes bajarte un momento? Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Me va a partir la cara o algo así? ¿Qué pasa, papá? Guapa, papá, ya hizo Gracias ¿Te crees que estás bueno? No, la verdad que no ¿Por qué vas enseñando esos cuadraditos? Eso digo yo Es una larga historia, la verdad Va a modo chuloputas Parece un chuloputas Papá, parece un chuloputas Que va a modo chuloputas este ¿Cómo que chuloputas? ¿Cómo? Soy una persona normal y corriente Como vosotros Bueno, muy normales no somos nosotros Sí, la verdad que te has equivocado Bueno, vale Pues me refiero que soy una persona normal Vale ¿Qué significa tu tatuaje? Es un limonati ¿Cómo, Frank? ¿Un qué? Un iluminati ¿Cuál? ¿Qué tatuaje? Ese del abdomen ¿El del abdomen? ¿El triángulo? Sí ¿Significa amistad? ¿Ah, sí? Uh-huh Me tatuyo yo uno Y así somos amigos No Tú no te vas a hacer ni un tatuaje Esa pierna no lo va a tocar Ni una aguja Vale, vale Lo siento, papá ¿Qué dices? He besado mi brazo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que le has besado el brazo? No, el mío El mío Eh A ver, papá Que le has besado el brazo Le has besado la polla No ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Le ha besado el grande Que no, que no, que no Que no, papá Que me he besado mi brazo Mi brazo A ver, Roberto Me ha enseñado a besar Con mi brazo ¿Cómo? 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 A ver, que ha sido teórica Que no ha sido nada práctico Jhonny Enséñame a besar, Roberto Eso te enseño yo Enséñame a besar Como le has enseñado a Yaiza No te voy a enseñar a besar, Fran Porque tú sabes mucho seguro Enséñame como le has enseñado a Yaiza Tengo curiosidad ¿No te voy a besar? No te voy a... A ver, me ha dicho que para besar A una persona ¿Cómo? No, no, me he equivocado Segura de que le gusta Y de que me gusta No te voy a enseñar a besar Tío, o sea Que te enseñe Yaiza Porque... A ver, Yaiza ¿Cómo te he enseñado? ¿Cómo? ¿Has besado con el negro? Hombre, eran novios Le di un pico Uh, guau Cuidado Desvirgaba ¿Yaiza? ¿Te enseño? ¿A besar? Hombre, si te molesta A ver, mi hermana ya me lo ofreció La verdad es que no me apetece besarme con una chica Ni con mi hermana No, ni a mí tampoco Si soy hetero Yo te enseño, hermanita Con el brazo Bueno, a ver, dime cómo te he enseñado ¿Qué te ha dicho? A ver, pues me ha explicado unas normas básicas La norma del 90-100 Y de estar 100% segura de que nos gustamos Es decir, tú nunca te delantes Si no estás 100% seguro De que la otra persona te va a corresponder ¿Ha visto eso en la hostia, eso, Fran? Entendido, Roberto Entonces, para saber si te va a besar o no Es la regla del 90-10 Uno se acerca un 90% al otro Y si ves que el otro no se retira Hace el 10% Y entonces significa que los dos quieren Y hay beso Pero Roberto salía con alguna ¿Eh? Ah, vale, nada ¿Te has liado con alguna befa? ¿Te has liado con los dos? Con lengua Ah, pues sí Claro Y has dicho que no succione No succione lengua Para succionar hay que succionar otra cosa Sí, sí, eso hay que succionar otra cosa Succionar no mola Y sobre todo lo que más asco da Es pegarse con las palas Si conoces a alguien que se pega con las palas Déjalo Palas A ver, no Dice que tampoco hay que ser muy constante Con la lengua Que hay que ser constante El choque de dientes es lo peor No lo hemos hablado No, el choque de dientes no me lo ha dicho Se puede chocar otra cosa Porque eso es para la clase número 2 Me ha dicho que hay que besar muy lento Que no hace falta engullirse a la otra persona Por así decirlo Y morder un poquito el labio Y echarlo atrás Sí, eso lo he dicho Sí, el labio sí que... Eso sí que me lo ha dicho Y luego hacer como un besito Un besito Uno más largo Morder el labio Y luego... Y luego ya le pones la mano Un segundo Llamada Dime Luego pagues un poco la mano a la cintura Bueno, yo... Al paquete, al paquete Yo me marcho, chicos Venga Hasta luego, Roberto Un placer Hasta luego, Roberto Yo me marcho, chicos Venga Hasta luego, Roberto Un placer Hasta luego, Yaiza Me voy a coger unas cosas Ahora vengo ¿En serio? Vale Acompañar a tu padre Que sea donde va el gilipollas Adiós Esto fue el labesito ¿En serio? Sí, sí Hay que poner un poco ahí Me siento muy intimidado ahí O sea, hay que ponerle... Hay que ponerle drama Buah, Dios Dios Lo típico de las pibas, tío Espectacular Espectacular Las pibas, tío Espectacular Esto ha sido un caso de piba Pero cien por cien Uy, wow De locos De locos, tío Increíble Full toxic Full toxic Espectacular Bueno, bueno Aquí termina el rol A ver Día de rol A ver No puedo decir nada De este día A ver Fue un día Fue un día Más o menos De un rol Que se deben efectuar De vez en cuando A ver Ha estado roleando De todo Últimamente El día de ayer Fue buenísimo El video de ayer Fue muy bueno Sobre Lo de Vicente La puñalada Que dio él Y cositas ahí El día de hoy Es un poco más Ya acercándose A Yaisa Y domingo Que es hoy Que el video También se ha subido Hoy Es también Muy guapo Entonces vamos a esperar El video Y vamos allá Nada más que decir Así que Les espero En el otro video A ver qué dicen Así que Bye bye Chau